Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Innocence, episodio número 12. Y bueno, como recordaréis, pues acabamos con un Hugo que parecía que se había vuelto malo y había acabado sucumbiendo al poder del líder de la Inquisición, Vitalis, pero al final en el último momento nos acaba ayudando y nos cargamos al ayudante de Vitalis en ese combate épico con una espada llameante. Y bueno, pues ahora vamos a la ciudad porque también mataron a Arthur, fue la parte negativa, el hermano de Meli. Y bueno, pues nos vamos a por los malotes con el poder de Hugo que no está nada mal. Vamos a pillar cosas porque después del combate la verdad es que me cae bastante en la miseria. Es que no tengo mucho material. Tendremos que ir recogiendo cosas y poniéndonos un poquito al día. Que la verdad es que en el combate ese, entre lo primero de las ratas, fue un capítulo bastante jodido. Bueno, bueno, claro, estamos ya llegando a un nivel. Ya estamos bastante lejos. Por la puerta principal. Vale. Voy a pillar materiales, todo lo que pueda y más. Está cabreadísima la Meli, claro, a ver, ¿qué queremos? Coño, que acaban de matarle a su hermano. Bueno, ya tampoco le queda a nadie más, ¿no? Nada. Y pues evidentemente lo que quiere es venganza. Tenemos ya para hacer algún material. Vamos a recuperar un poquito. Hostia, lo de la rata me encanta. O sea, ahora cuando estamos con Hugo de la mano podemos ayudarle a canalizar ese poder, ¿no? Vale. Pues nos equipamos un poquito. Eh, hay que agacharse ya. Vale. Me encanta esta combinación de acción. Pero con tanto sigilo, que me gusta mucho. Este me está muy bien sincronizado todo. Todo. Laia. Campanas. Ay, Dios. Van demasiado a la subida. Lo van a pillar. ¿Y qué hacemos? Buah. Pues... Bueno. Los sacamos de separar. Perfecto, tío. Vamos allá. ¿No hay nada detrás? No. Sí, hay algo. Bien. Vámonos. Poder. Mira, aquí está. Tiene muy mala pinta todo esto. Sí, lo va bien. ¿Qué pasa? Sí. Sí, lo va a partir. Sí, lo va a partir. ¿Qué pasa? Sí, lo va a partir. ¿Para? Sí, lo va a partir. Sí, lo va a partir. Vale, entonces lo tenemos que hacer... Qué grande es, tío. Bien, muy bien. Cuidado, aquí. Vale. Vale, cuidado, aquí. No, no, esto es un error. No puedo hacer que... ¿Me ha visto? No, 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 no. Esta zona es una mierda, ya os lo digo yo. ¿De qué? ¿Qué? ¿Superman o qué? No, 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 no. Vale. Saldo. Vale. Vale, pues mira, es igual. no puedo hacer más de éstas, pero bueno tenemos a las ratas que ya salgo, ahora podríamos no puedo hacer más de la zona, pero no puedo hacer más de la zona, pero no puedo hacer más vale, este me lo tengo que cargar lo verás tú desgraciado, muerto bueno, bien vale, mientras está el fuego, aquí no pueden hacerme nada, ni salir así que, vamos a pasar de activarlas a ver necesito tres de esas cosas, ¡ay! cuidado 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 Aquí hay fuego, no podrán venir. Ahí, bien, perfecto. Nos vamos. Esta zona ha sido complicada. Joder. ¿Qué coño? Vamos a fabricar un poquito. Venga. Materiales. Vale. Venga. Abre. Vale. Gracias. Ya lo hay aquí. Tan sinos. No lo he visto. ay dios, hay muchos sí, pero hay muchos pero ese me lo puedo cargar rápido creo que llegué allí el problema es que así no llego qué putada bien, 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 bien ha ido bien este está jodido qué guapo no ha salido perfecto bien, 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 bien míralos vale por aquí, ¿no? vale ¿cómo va esto? que si, claro, pita estoy con el niño las ratas a mí no me ataca no me ven no, no por si acaso, ¿eh? no, no, no pero, tío, ¿me estás contando, tío? a ver no, me voy digita si, o Montana m uco, ensemble cu i lleno el se n se vale bien no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho vale, me da igual no sé el más cheto no sé cómo ha muerto pero me da igual me da absolutamente igual esa salida bueno, espera vale joder está fuerte el amigo vale lo tenemos ya tío más peña no, tío bien cuidado hay uno por aquí voy a intentar matarlos voy a hacer una de estas que esto es bueno no, no, no esto es fáciles bueno estos son fáciles pero los puedes cargar vale toma desgraciado bien irse polo hostia hostia se los han cargado tío buah hay uno de arqueros tío me los puedo cargar no no pues vaya que bien ah mira puedo hay una de estos de herramientas a ver una mejor azurrón reduce el tiempo de recarga esto es bueno vale una mejora ¿no? hay de hecho es verdad que ahora ya podía mejorar las cosas ¿no? ¿no? ¿qué es que tú te haces resta derrière avec ton frère c'est moi qui pousse Roderick laisse moi te aider ça va aller si tu veux aider se oye les gardes a él no le dan tampoco ¿no? tenemos que ir a esa puerta ¿no? supongo hostia cuidado a ver ¿qué? ¿qué? ¿qué dice? ¿cómo me ha dado? ¿qué? vale tengo que agarrar a este tío ¿no? cuidado un héroe escalier venez vite oh dios rodrick va a morir no 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 sufler no bien ¿qué es? ¿para qué? hola tío oh mon dieu rodrick ça va un peu mieux je te sue No me jodas, Rodrik. El mejor del juego, sin duda. Lo han cargado, tío. Joder. Putada, tío. Pues bueno, otro que ha caído, tío. El Arthur, ahora este, el Rodrik. Vamos quedando pocos, eh. Bueno, pues vale. No, no, no. No es verdad, no es posible. Los han subido. No. El bazar debe pagar. Voy a hacer pagar. Hay que mantenerse en vida y agruparse. Es por eso que Rodrik y Arthur se han sacrificado. Me dejo tranquilo. Él ha razón, Meli. ahora claro puedo vamos allí es una otra edad hola madre que lo parió el niño que miedo hostia mira ya hay una a 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 it a alitre a a cuidado wow tengo que ir con un poco más de cuidado, he ido muy a saco tenemos a ver por un lado tenemos este y este con antorcha, vamos a ver los dos ya esto ya vale, uno menos, están alterados pero no me han visto y no poder entrar aquí, está lleno de ratas bueno, pero que ya la segunda segunda vez gracias si, 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 si ah es que no vale y este no puedes venir, osea que vamos a usar ya todas mis técnicas no cabrón esto ya pasan de todo, ni ratas ni hostias voy a cargar, no tengo piedras tío, me cago, no tengo piedras fijaros eh, necesito piedras tío un poco de piedras, no muchas, pero hay otra bolsa supongo está aquí el vitalis de los cojones van a venir por aquí ya wow wow ¡Luca, Melly, resté donde vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos a morir si descenden! ¡Micia, habrá un descanso! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Oh! Pero... No entiendo, tío. Te lo juro, eh. ¡Vamos, Hugo! ¡Mamá está ahí! Vale, a poner. Está pillando esto. ¡Luca, Melly, resté donde vosotros! ¡L черta! ¡Gracias! ¡Vamos, podéis! ¡Mira! ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos, señor! ¡Vasí! ¡Gracias. ¡Listos, señor! ¡Listos, señor! ¡Bien! ya va bien se acabó vámonos dentro bueno, ahora ya ¿qué queda? están todos muertos vale vale, pues parece que estamos acercándonos al final míralos hostia, hasta zumba este pavo pero unos niveles ha cortado el umbral vale 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 No me fío, ¿eh? Y que él ha enseñado todo lo que él sabe. ¡Férmela! Están saliendo ya por dos partes las ratas. Brutal, ¿eh? Pero a mí me quedan cosas que enseñar. Está flipado este tío, ¿eh? ¡Oh! Está tarado. ¡Oh! ¿Les da igual la luz ya o qué? Abad con él. Ahí, ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es que? ¡Los regrupan! ¡No se arregla! ¡La luz no se arregla! ¡Yo también voy a hacer eso! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Que se hacen grandes! tío, qué fuerte ¿no? No, 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 no Venga, ya era hora. No debe abusar de su poder. Pero bueno. Vale, ellos salvan a la madre, ¿no? Vale, esta fase ya está hecha, la primera. Y ahora, ahora, este rollazo. Ahí. Hostia, chaval. Oh my God. Yarró. Entiendo. Estar la gran. Ahora, con menos una. va 1 2 venga van a por él, ¿no? vale vamos a buscar el cuerpo venga, venga vale no han chocado tío venga va tío no que no te den que no te pillo otra vez venga a ver juramos por lo que pueda ahora combina no? va ¿cuánto? vale vale ¿me apuntamos? hostia cabrón no va Hugo tío no no pues no tiene sentido ay vale ok claro claro va 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 venga por el que no te pare que no te pare venga acabo vamos la mierda lo he matado con tres piedras lo de las ratas era era jodido porque no me fijaba que tenía que aguantar un poquito más ahora ya he visto el patrón y acordándome no era tan difícil realmente solo hay que esperar el momento exacto que no te caiga encima y luego esperar a que realmente el vídeo marcara el suelo cuando salen de debajo y apagar los fuegos claro al asqueroso muerto pero bueno estaban vinculados no sé si la segunda parte la de Reki este vínculo que tienen los dos esa mirada cuidado había un capítulo extra que no me había dado cuenta pues aquí está tres días después vale 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 pensaba que ya estaba como hemos salido los créditos y no me acordaba de esto pero bueno vamos allá ronete con Lucas y Beatriz en el carro la madre está bien bueno parece que todo ha vuelto un poco a la normalidad tengo que hacer puntería con las ratas no me voy a joder venga vamos que tengo que hacer a ver no sé si soy el mejor ya con mi onda ah no ah que queda uno vamos ah bueno me he ganado una manzana cuidado que guay que guay que ya son se llevan súper bien los dos ahora tercer día sin ratas cuidado maldito niño sin hacerme caso ve a la feria vale vamos bueno esto que es que no me acuerdo de esto no me acordaba es un capítulo extra no me acuerdo ay hay alguien a la horca no hay hay un problema hay es que un gamin y su soeur son cercanas en el barrio para mi gente importante pero aquí no nos gusta mucho ¿lo ves? lo veo muy bien nos están protegiendo realmente ¿no? pero la feria bien está buscando gente importante ha dicho ¿no? bueno le encantan las manzanas al chaval esta musiquita que guay mira mira que mola ver esto sin ratas por todos lados tío ni podrido muy bien muy bien que sigue sigue con sus pociones y sus cosillas y ahora ¿qué le pasa a esta? es la madre ¿no? ahí va pasa que le asusta el poder que tiene ¿no? quizá pero Lucas sí que se acaba con nosotros es la mejor chico ¿no? 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 Tu me trouves jolie comme ça ? Est-ce que t'es vilaine ? Est-ce que t'es vilaine ? Oh, vilaine ? Moi ? Tu ressembles à une grosse mouche Une mouche ? Ta propre sœur ? Oh, cela mérite châtiment Lucas ! Ahora sí que parece que sí Que se acaba ya Muy bien, muy bien A mí sigue esa mirada del niño Al final de cuando matan a Vitalis Me sigue intrigando mucho Y no sé si será el hilo conductor del 2 La verdad Pero bueno, lo dejan Con mucha expectativa Con muy muy buena expectativa A ver, me ha gustado mucho Muy bien, muy bien, muy bien Hostia, es el mar Verrá decir que nos vamos A otras tierras Cursar el charco No, porque si es Bueno, me acuerdo que No, sí, puede ser ¿Puede ser ? ¿América ? Ahora sí Perfecto Pues nada, ahora sí Lo dejamos Y... Nos vemos prontísimamente Siguiendo ya con la segunda parte De esta... De A Plague Tale Con Requiem Nos vemos muy pronto ¡Adiós!